Música Ante ayer me entregabas tu calor divino primor Ayer me repetías que me amabas con pasión Y hoy desecha mi esperanza Tus ojos me lo dicen y tengo que callar Y pensar que en la mirada te entregaba yo el corazón Falleaste compañera, hoy tenemos que olvidar No te culpo, culpable fue el destino Me hizo quererla tanto y hoy se la llevo No, no te vayas corazón Sin decirme el por qué Me quieres dejar Ven te suplico mi bien Que sin ti moriré En esta soledad No, no te vayas corazón Sin decirme el por qué Me quieres dejar Ven te suplico mi bien Que sin ti moriré En esta soledad Música Y pensar que en la mirada te entregaba yo el corazón Falleaste compañera, hoy tenemos que olvidar No te culpo, no te culpo No te culpo, culpable fue el destino Me hizo quererla tanto y hoy se la llevo Y no, no te vayas corazón Sin decirme el por qué Me quieres dejar Ven te suplico mi bien Que sin ti moriré En esta soledad No, no te vayas corazón Sin decirme el por qué Me quieres dejar Ven te suplico mi bien Que sin ti moriré En esta soledad 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 missa el pan